Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. El Señor ha resucitado, verdaderamente, aleluya. A Él la gloria y el poder por toda la eternidad. Aleluya, aleluya. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea. Después del bautismo predicado por Juan, como Dios, ungió con el poder del Espíritu Santo, a Jesús de Nazaret. Y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de la cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino, únicamente, a los testigos que él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo, y dar testimonio de que Dios lo ha constituido, juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él, reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 117. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel. Su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios, pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. A gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla. Y, muerto, el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana. Y da a tus fieles parte, en tu victoria santa. Aleluya, aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día, después del sábado. Estando todavía oscuro. Fue María Magdalena, al sepulcro. Y vio removida la piedra, que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa, donde estaban Simón Pedro, y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo. Pero no entró. En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo. Y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y vio y creyó. Porque, hasta entonces, no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti. Como un señor Víctor Hugo Palma, o visto de Escuintla. Hoy, domingo, de Pascua de la Resurrección del Señor. El día más solemne. Anoche ya lo comenzamos a celebrar con la Vigilia Pascual. Pero hoy, bueno, hoy es domingo. Domingo, Dominus Dies. Día del Señor. De todos los días de la semana, pues este no es tuyo ni mío. Es el día del Señor. Porque Él resucitó. Algunos dicen, celebremos el sábado, volvamos al sábado. Eso es volver al Antiguo Testamento. Celebremos este día con gozo, diciendo, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la resurrección del Señor es una buena noticia. Hace un tiempo me recuerdo en una parroquia y en muchas en el mundo, pues se tenía una costumbre ya en la noche de Pascua de salir a hacer una procesión con el Santísimo como corpus, ¿no? Porque ahí está, el resucitado está ahí presente, subió a la derecha del Padre, pero está presente en la Eucaristía. Cristo no está muerto en el pan, está vivo con vida nueva. Bueno, esto se hacía y se decía que todos seamos mensajeros, ¿verdad? como San Francisco heraldos anunciadores de la resurrección. Hoy encontramos a un anunciador excelente. Es Pedro. Pedro que era un hombre de temor, un hombre de susto, ahora se ha reorientado en su vida. Ya no es temeroso, ahora él es valiente, anuncia la resurrección de Cristo y por esto va a sofrer mucho. Resurrección es una renovación, una reorientación de la vida. Por eso lo dice clarísimamente San Pablo en la Carta a los Colosenses, hermanos, puesto que Cristo ha reducitado, ya no busquemos las cosas de abajo, no busquemos las cosas de arriba. O sea, ¿cómo concretizamos esta resurrección? Dejando el materialismo, hermanos, el odio, el vicio, el chisme, bueno, la violencia en cualquier forma, ¿no? Hasta mentalmente podemos hacer violencia porque esto nos tira para abajo. Busquemos las cosas de arriba, la paz, el perdón, la verdad, como digo, la justicia que tantas veces falta y sobre todo, hermanos, pues esa vida nueva que es amar al prójimo, aunque no sea perfecto porque ni tú ni yo lo somos. Esa es la Pascua concretizada, una reorientación de vida. Y nos encontramos hoy con que hay tres personajes que visitan la tumba vacía, María, amaba tanto al Señor, él había reorientado su vida y bueno, ve que no está el Señor y se pone triste. Llega Pedro, entra al sepulcro y Pedro se preocupa, pero llega el discípulo amado que es el mismo Juan, ve que no está el cuerpo y cree porque la nueva orientación en nuestra vida es creer sin ver, creer sin ver, eso lo ha dicho, dichosos los que creen sin ver. Dice la Carta a los romanos, fe es creer en las cosas que no se ven. Por eso este día es un día de mucho gozo, pero también es un día para reorientarnos. Hoy solo vemos lo que creemos, lo que contamos, lo que nos conviene, lo que sentimos, el mundo se ha vuelto un mundo, bueno, sí, de sentimentalismo, inclusive muchos quieren ver milagros, noches de gloria, si no, no está Dios, no, aunque tú no veas cosas raras, Dios está. Prepáremonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿guzamos la resurrección de Jesucristo? Aleluya, alabada, yajbé, esto quiere decir, sí, si nos diera un gran premio material, tal vez nos alegrábamos, ¿verdad?, si nos sacáramos la lotería, pero esto es mucho más, porque todo esto se va a quedar, esto se va a acabar, pero alabar a Cristo en su resurrección es gozarnos, porque no son las cosas que se ven, sino las cosas del Espíritu. La segunda pregunta es nosotros ¿qué hacemos? ¿nos quedamos tristes, preocupados, o realmente creemos, aunque no veamos? Fíjense que nuestros pueblos de América Latina tienen un defecto que es grandecito, ¿eh? No celebramos la resurrección, nos quedamos en la Semana Santa, Jueves, Viernes Santo, Papa Francisco dice tenemos cara de Viernes Santo, no, alegría, una alegría que nace como un regalo del Espíritu, pedimos al Espíritu Santo alegrarnos aunque estemos en una situación difícil, preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración, preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha vuelto a la vida, aquel cuyo cuerpo no está, pero sí está presente en el Santísimo Sacramento, cuerpo y sangre de Cristo le decimos oh Cristo, con este signo de tu cuerpo que ya no está en la tumba si eres un cuerpo glorioso, Señor, alienta nuestra fe, pero también estás presente en este pan bajado del cielo, danos Señor la fe del discípulo que viendo que no estabas creyó en tu resurrección, danos el poder participar de una fe que sea alegría ante el mundo, de una fe que sea la convicción de que es posible vivir una vida nueva a pesar de los problemas, de las enfermedades, de los dolores, Señor, tú nos das la vida nueva mediante el don del Espíritu. Aleluya. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. hoy en la contemplación, el Salmo 10, 117, se repita, recordemos que la Pascua son ocho días de fiesta, son ocho días de gozo. Hoy en este Salmo dice como antífona, este es el día del triunfo del Señor, aleluya, este es el día del triunfo del Señor, recordemos la frase de San Agustín, este es como un día donde amaneció y el sol ya nunca se puso, se quedó brillando para siempre. Bueno, este es el día del Señor, gozémoslos en este domingo, pensemos hermanos en que lo importante es creer no lo que vemos sino aquello que está más allá, lo que mediante el Espíritu podemos sentir en nosotros, qué importante pedir, Señor, aumenta mi fe, no en lo que veo sin las cosas invisibles del Espíritu. Entrando en esa escena donde están Magdalena llorando, Pedro preocupado, pero el discípulo está creyendo, decimos, este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado, entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción, con la gracia del Señor nosotros queremos hermanos pues tomar dos compromisos, el primero recordar que pasó la Semana Santa, bueno, vendrá la rutina, pero no, no puede ser la rutina, la Pascua son ocho días de alegría, haz un pequeño escrito, un rótulo, ponlo ahí en la puerta cerca del vidrio del carro y pon aleluya, ha resucitado, porque a veces estas pequeñas ayudas nos nos motivan para no olvidar que se dio esta resurrección, en segundo lugar cuestionarnos, no busquen las cosas de abajo, busquen las cosas de arriba, es difícil porque el mundo nos educa al placer, al tener, al poder, esa es la pedagogía de la mercadotecnia, pero buscar las cosas de arriba es cosa de gente sencilla, busquemos esa alegría del Señor, busquemos las cosas que nos da el perdonar, el compartir, hermanos, el tener presente al Señor en nuestra vida, que esto sea posible por intercesión de María Santísima, hoy ella está muy contenta, triste estaba cuando estaba junto a Cristo en la cruz, pero tenía fe que algo iba a pasar, hoy felicitamos a María Santísima con esta oración que decía Papa Benedicto y Papa Francisco o Madre de la Alegría, ayúdanos a alegrarnos en la resurrección de tu Hijo que garantiza nuestra propia resurrección y danos Señor a llevar esta alegría a los demás mediante un trato nuevo, mediante una vida nueva, mediante el amor compartido, aleluya. Muy feliz Pascua de resurrección para todos ustedes. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diosesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.